Aquí le llaman a esto condensaciones. Pone formación de ésteres y formación de amidas. Formación de ésteres. Ácido. Más alcohol. ¿Esto qué es? ¿Para fomentar el consumo de droga entre jóvenes o qué? Es que éster más agua. Tenía una amiga que se llamaba éster. Y dice ácido etanoico. CH3. C. O. OH. Más metanol. Ácido etanoico más metanol. Si quitas. Para que te salga agua. Hay que quitar el H de aquí. Y el OH de aquí. Y te queda. Un éster que sería. CH3. C. O. O. Aquí. Uy. Sería. El otro CH3. Y aquí el agua. Este que éster es. Etanoato. De metilo. Qué fácil. O sea que quito el OH de aquí. No. Quito el OH de aquí. Y el OH de aquí. Y esto lo dejo aquí. Y me queda un este. Pues sí, amparo. Amidas. Dice que un ácido. Más. NH3. Que es amoníaco. Da. Agua. Más. Una amida. Y han puesto ácido benzoico. Ácido benzoico. Eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo que no? Tiene que ser. Ch, 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 ch. No puede ser, ni no puede ser. No, tiene que ser. Eso tiene que ser. No, pero claro. Ácido benzoico. Pon aquí. Más NH3. A ver. Para que te quede una amida. Tienes que poner el NH. Ah, vale. Coge el OH este de aquí y un H de aquí. Entonces sería. Aquí el carbono. El oxígeno aquí. El NH2. Y me sobra. Agua. Y esto es. Benzamida, pon aquí. El ácido benzoico. Más amoníaco. Benzamida. Me parece bien. Otro. Ejemplo. A medida que la tía no organiza las clases, explica bien. Dime que no. Porque lo estoy copiando de la libreta. Y yo me estoy enterando. ¿Cómo? ¿Qué dice? Mejor. Aunque haya otros profes por ahí que digan que es muy mal y que no sabe explicar. Eso está muy feo. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Esto es ácido 2-butinoico. Porque tiene el triple enlace aquí. Más. Esto es metilamina. Casi nada. Casi nada. Aquí pone que esto es ácido 2-butinoico. Sí, 2-butinoico porque tiene aquí el triple enlace. Ácido oico. Y metilamina. Resulta que te coges el OH de aquí y un hidrógeno de aquí. Para sacar el agua y el resto sería. Y aquí pones NH-CH3. Toma ya. Más H2O. ¿Esto qué? ¡Eh! Esto es N-metil. Porque el metil está en la N. 2-butino. Tiene el doble enlace aquí. Amida. Qué cosa más bonita. No me diga tú a mí que no está bonito esto. ¿Cómo? No, todavía quedan dos cositas y ya está. Tiene la firma. Opa. Me favor. Pero 2-butino. Tiene la firma. Gracias.